¡Estamos perdidos! ¿Ustedes alguna vez han ido a un concierto que queda a mil kilómetros de sus casas? Bueno, este no es el caso, pero sí quedaba algo lejos. Yo vivo en Tocóloque, Estado de México, y el concierto era en Mequeque, Estado de México. La verdad está del otro lado del estado. Para ser la primera vez en el Mexibus, no me fue nada mal, pero sí fue un relajo. Pero de que llegamos, llegamos. La cita fue en el Atmosfera Fest, en el Parque Deportivo y Ecológico Sierra Hermosa. Al llegar el evento ya estaba iniciando y había unas bandas tocando, como Empirica. Una banda que tocaba con canciones propias y se rilfó bastante. Después siguió la Susana Ciega, la razón por la cual fuimos al Atmosfera Fest. Mi mujer tenía muchas ganas de ir a verlos, así que no desaprovechamos la oportunidad. La verdad, yo hace mucho no los escuchaba en vivo. La verdad, fue una gran experiencia verlos escuchar. Fue grato, ya que sus nuevas canciones me gustan mucho. Y qué sería desesperarse un rato de esta manera. Nos agarró la noche y tuvimos que regresar a casa. Ya cansados y con mucho sueño, pero pues teníamos que llegar a descansar y ver a nuestro pequeño. Así que nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.